El medio campo cambió el estilo, porque ya el 4-2-3-1 fuera, doble pivote fuera, Brasil juega con Casimiro fuera, España juega con carrozas en el medio campo fuera, ganó el vértigo, el fútbol cambió, los tres volantes de Argentina vuelan, vuelan, es otro fútbol presidente, cambió el pivote, que pivote, que pivote, a caulas, a gateras, Casimiro todo es fuera, Argentina jugó con tres chicos que vuelan y que generó algo diferente, aunque hubiera perdido, hubiera cambiado el fútbol, y eso es lo que yo tengo que analizar, yo que lo de esta charla, si el señor de la charla la vio picuda, picuda, le comieron la partida con tres volantes que no lo esperaban, porque cuando el papel gracioso nos dice que el fútbol argentino está obsoleto y es lento, llamamos a Enzo Ferrari, Enzo Mandano, tres fórmulas colorado, tres rojos demandamos, y a Eccleston, porque claro, teníamos que llamar a Eccleston, porque el chico Bacallister jugaba en el Brayton, entonces se hicieron así, Techan, escúchame, Xaomini, y eso, Griezmann, adiós, y Rabiot, adiós, ¿qué me estás contando? Ahí estuvo el partido, y Messi, que leyó el carril del ocho, se metió y jugó, solo Messi, todavía está solo, cogió la copa, la capa esa, y anda solo, y De Chán, este que pega palvada, no lo vio, De Chán, que no lo viste.